Mérida, 24 grados dólar, 18.82 dólar barra euro, 21 euros con 69 foto, oficial elementos de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, detuvieron a Alexis de Jesús M., como presunto responsable del delito de feminicidio agravado. Los agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. El individuo está acusado del asesinato de una joven cuyo cuerpo fue encontrado el pasado día 5 de este mes, en un lote baldío de la colonia Nueva Cuculcán. Comunicado de prensa, te puede interesar, hallan dentro de costal el cuerpo de una menor derecha. Aquí se espera. ¡Suscríbete al canal!